Hola, soy Rebe y de seguro ya se dieron cuenta que la introducción de este vídeo es un poco diferente y voy a explicarles por qué, pero antes les voy a enseñar este frasquito con mi calaverita que me pudieron dar en la expo de reforma pasada que estuve con nuestros amigos de script tools, estos son algunos de los dulces que algunas de ustedes hicieron el favor de darme y también este bonito pegamento tombo que ya saben que me encanta que me regaló mi mami para poder hacer muchas cosas bonitas y lo tengo aquí en este frasquito, primero les voy a enseñar las compras del mes de noviembre así que acompáñenme, lo primero que les quiero enseñar son algunas de las cosas que ya vamos a tener a la venta ahora desde nuestro portal que se llama papel manía, una de ellas es esta bonita regla de Xcode que es una de las marcas que vamos a tener regularmente a la venta, esta regla es muy bonita porque es transparente, está en centímetros y la verdad es que es de muy buena calidad, esta es exactamente igual pero es de otra marca que se llama Joycrafts la cual también vamos a tener, esta es de Holanda, Xcode viene de Inglaterra, ambas marcas la verdad es que son muy buenas y ofrecen muy buenos precios, aquí abajito les dejo la página nueva de Facebook donde van a encontrar a la venta todos estos materiales que se refieren a todo lo que es scrapbook, esta es otra muñequita de la marca de Santoro Gorgeous que la verdad me encantó, sobre todo porque estas nuevas de la colección que salió hace unos meses vienen con el pelito corto, también otro de los sellitos que les quiero enseñar que compren, que compramos en estos, en este mes es este de Mama Elephant que se llama Mary Mantle, la verdad está muy bonito y este otro que es de pandas, ya me vieron hacer un videito, se los voy a dejar aquí en la esquinita para que puedan ir a verlo del día del cartero, la verdad es que quedó muy bonita la tarjeta y le encantó a mi cartero. Este otro sellito es de Día de Gracias, es de esta marca Long Phone muy bonita, déjenme un comentario aquí abajito si les gustaría que también sea una de las marcas que tengamos a la venta en Papel Manía, lo he estado pensando y puede ser posible que la traigamos a la venta, este es un suaje que va a juego con el sellito que antes les enseñé, les voy a enseñar, fíjense bien, pensamos que se podría ver muy bonito aquí arriba de la chimenea para unas bonitas tarjetas y también les quiero enseñar de entre las compras este bonito pad de papel de American Crafts, ya me van a ver hacer un bonito proyecto con él y también lo van a poder ver si vienen a nuestro taller de una como carpeta que vamos a hacer con el Planner Punch. La verdad es que este papel me encantó, está muy alegre, es navideño y la verdad es muy muy bonito. Otra de las cosas que compré en este mes fue este gesso porque he estado pensando gracias a los comentarios que ustedes me han hecho en la página de Crearse y también aquí en el canal de hacer algunas técnicas de Mixed Media y compré también esta palita para poder hacer algunas cosas, incluso hice unas pruebas con nuestros esténciles que ya hicimos y esas son unas de las pruebas, pues bueno fue la primera vez que lo usé, no me quedó tan bien, pero ya quiero usar algunas técnicas nuevas y les voy a enseñar algunos videitos. Lo voy a poner aquí a un lado y les voy a enseñar ahora este bonito sello que es de My Favorite Things, es de puras frases y lo pienso usar a juego con unas tacitas que la verdad ya tenía mucho tiempo que tenía ganas de comprar este sello, esta vez no lo conseguía tan buen precio porque si lo compré ya en la época navideña, pero está muy bonito, espero hacer muchas cosas bonitas y enseñarles proyectos bonitos para enero y febrero. Esta es una plegadera de teflón, la verdad es que ya quería tener una porque he visto varios videos y reviews acerca de este tipo de material, la verdad es que es muy suavecita al tacto, es muy muy útil, no abrillante el papel, está fabulosa y también pronto ya la vamos a tener a la venta en Papelmanía, ustedes la van a poder adquirir, les repito aquí abajito les dejo la liga. Y lo que resta son papeles, les voy a platicar un poquito la historia, estos papeles yo los vi a la venta en Lumen, hace unas semanas que fui a comprar unas cosas, pero las tenían en exhibición y esta última vez que fui del buen fin, le pedí a una de las señoritas si me podía vender estas de exhibición porque ya no tenían más piezas disponibles, así que la verdad muy amable, me ayudó a desprenderlas de donde estaban colocadas y me las vendió, por eso es que unas están un poquito maltratadas, pero quiero enseñarles que a pesar de que tenían diurex y todo, están perfectamente bien para su uso, por eso es que este papel para scrapbooking, aunque es un poquito más costoso, me encanta para poder utilizarlo en cualquier proyecto. Es por eso que hemos hecho este canal de Papelmanía y esta página para enfocarnos en todo lo que es las manualidades en papel, porque la verdad es que amamos el papel y lo que podemos crear con nuestras manos y espero que este nuevo concepto en este canal renovado y la página puede ser de su agrado. No olviden dejarnos aquí abajito sus comentarios acerca de cuáles son las manualidades que más les gusta hacer en papel, ya sea tarjetas, álbum de scrapbook, layouts o papiroflexia, hay muchas las manualidades que se hacen con los papeles y para eso queremos dedicar estos nuevos canales, estos nuevos medios para que podamos compartir nuestro amor por el papel. Espero que este vídeo les haya gustado, que nos sigan aquí en el nuevo canal de Papelmanía, que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales para que puedan ver todas las cosas bonitas que tenemos preparadas para ustedes. Muchas gracias por vernos, no olviden compartir y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.